¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en Master Dragon Ball Legends Bueno, como ya saben, no puedo subir videos todavía Porque estoy en el trabajo y me cuesta muchísimo subir o traer videos Así que bueno, aproveché que estoy solo en la pieza Y vamos a traer las noticias, las novedades que hay Que salió actualizada la lista de los personajes más usados En el último Dual Space Time número 24 Que Broly todavía sigue manteniendo el primer lugar Después le sigue Zamasu Y para abajo ya Gogeta, este Gogeta nuevo Perfect Cell, Namekano Slug, Goten Super Saiyajin 3 Super Saiyajin Goku GT, Super Bu Legendary Broly, el Broly este no me gustó tanto Espero que si me sale el personaje me salga Metal Cooler Si es que me llega a salir un Sparking nuevo de Ticket ¿Por qué la barrera? Encuentro creo que el punto más débil que tiene Porque la barrera es esquivable Y aparte ya pegándote con la barrera te llena completa la barra de esquivar El Vanishing, así que no encuentro que la barrera es lo peor que tiene este Broly Bueno, en el puesto 10 está Super Saiyajin Gohan Super Saiyajin 2 Gohan Que está brutal Ultimate Gohan en el 11 Ribrian, Super Saiyajin Bardock Broly Fury, este Gogeta, el 15 Super Gogeta Que ya por fin lo tengo de verdad Y estoy feliz Un personaje que ocupo mucho Mai en el número 16 El Gran Se llama el número 2 en el 17 Metal Cooler Pensé incluso que podía estar más arriba Pero creo que lo están ocupando poco o salió muy poco Super Saiyajin God, Vegeta y Vegeta Super Saiyajin GT Bueno, los Extreme Majin Buu todavía sigue liderando Y para abajo ya está Bulma Este Trunks que está brutal igual Android 18, Videl, Android 17 Mai Trunks, GT igual Super Namajone Slug Y otros cuantos más Y obviamente Chalot en el primer puesto de los Heroes El que más se ocupa Bueno, novedades, novedades, novedades en sí Es este Let Fight Battle número 2 Que es por tiempo limitado Dura hasta el 15 Hoy día estamos a 10 Así que le quedan 5 días, 4 días 5 días Contando con todo No podemos ocupar lo mismo Un personaje Y te va a subir rápidamente La barra de Friendship Así que está bien Está bien para sacar ahí Unos cuantos Chrono Crystal más Bueno, tenemos el evento de Kakarot Que es un evento bastante fácil Y se va a ir activando por etapas Como lo fue también el de los juegos de Cell Bueno, se va a activar La segunda parte del 31 al 40 Se va a activar el día 16 Y la parte del 41 al 50 Se va a activar el día 23 Así que ahí podremos ganar Esos 1000 Chrono Crystal Y aquí están los premios Que yo creo que ya todos lo vieron Porque todos entran a las noticias Y ven lo que hay Bueno, el título yo creo que El título ese que está ahí Lo va a dar del 1 al 10 Yo lo tengo en el 6 Yo creo que la mayoría También lo tiene en el 6 Y está bastante bueno Está bastante Da mucho strike Así que está muy muy potente Bueno, también da muchos tickets Para el Master Pack número 2 Para los que no tengan los personajes Todavía completos Los puedan sacar ahí Bueno, tenemos un nuevo equipamiento Para Gohan Super Saiyajin 2 El del Kamehameha Padre e Hijo El primer slot es de Del 8 hasta el 10% De 8 a 10% De regeneración de vida Lo cual está bastante bien También tiene de 8 a 10% De Strike y Blast Teffen Al Taxon Family Que estén miembros de la batalla Y en el slot número 3 Trae de 10 a 25% De Strike Attack Lo cual está brutal Y acá tenemos Este Gohan Que era de Creo que este Gohan Fue de 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 Dual Space Time Creo que fue ahí Del PvP El Romantic Drive Y tenemos este De Paikuhan Que también fue De PvP Bueno, novedades No hay muchas Ya que Todas las vieron Bueno, como dije El evento de Kakarot Que está bastante fácil Y se va a activar A medida que vaya Transcurriendo el tiempo Bueno Noticias Volvieron el La sala Se me enrea mucho la lengua Volvió el El evento de De Gohan Del futuro Del futuro diferente También tenemos Al Android de 19 Arreglaron algunos fallos Y está la Está la El libro número 3 De la parte 4 De la historia de SEL Así es que está bastante bueno Está bastante bueno Buenísimos personajes aquí Un muy buen Un muy buen Legend Step Up Lamentablemente No pude sacar A ningún Personaje De estos Pero el que más me interesa Es este Gohan Este Gohan Lo encuentro brutal Me encanta El art card Que tiene Y para mí Espero que me salga Este Si viene Goku Bienvenido O sea No lo voy a ocupar tanto Pero este Gohan Creo que Va a ser genial No sé Y me encanta La persona que lo tenga Dígame En los comentarios Que tal es Pero me gusta este Gohan Y este Goten Este Goten No Goten Este Goten Creo que fue Muy malo Que le dieran El Legendary Finish A él Pero bueno Espero que sea brutal Incluso creo que está En el Tier Z No he tenido tiempo Ni siquiera para ver eso Pero lo encuentro brutal A este Goten Pero me conformo Que me salga este Este Gohan Me gusta mucho más Bueno Vamos a ver Aquí algunas novedades Tuve una pelea PvP Con Con la familia Completa De los nuevos Aquí está Y Bueno No sé si le gané Porque elegí muy bien Personajes Pero como ven Siempre ocupo los mismos Siempre siempre Ocupo los mismos Personajes Y él fue con Goku Este nuevo Incluso lo tiene a 4 Estrellas A Gohan Lo tiene a 3 Estrellas Y a Goten Lo tiene a 4 Estrellas Imagínate la suerte Que tiene esta persona Bueno Cuando fue con Con ese Goku Yo obviamente Voy siempre con Zamasu primero O alterno con Con Gohan Pero fui con Zamasu Y bueno Ya murió Sus personajes Se bufearon Bastante Se bufaron bastante Y después Entró Gohan Entré a Mai Este Gohan Aguanta muchísimo Entré a Mai Cambió a Goten Y le fui Con Gohan Rising Ranch Y aniquilé Completamente A ese Goten Y quedó solamente Con Obviamente Quedó solamente Con este Gohan Lo cual me dio Una batalla dura Zamasu Zamasu lo mató De inmediato Era obvio No quería quedar Con Zamasu De lo último Así es que Después me quedé Con Mai De los últimos Y obviamente Le gané Como pueden ver Pero encuentro Que este Gohan Aguanta muchísimo Fue la primera Pelea que me tocó Contra la familia El Sun Un Family Completo Y cual Estuvo bastante Bien Estuvo bastante Bien Amigos De acá Le tiré Solamente El primer Step Estoy tirando El primer Step Al Banner Y ya Como se reinicia Todos los días Yo creo que Es lo más Es lo mejor Tirarle siempre El primer Step Y después Que te vayan Saliendo Los personajes Ojalá Saliendo los personajes Que queramos Ni siquiera Voy a gastar En el Ultra Space Summon Número 12 No voy a gastar Ni un Crono Cristal Me voy a tirar Me voy a centrar Acá En el Step Up Y tirar siempre Porque si ya Tengo 557 Si tiro aquí Voy a quedar Con menos Y si le tiro Al Legend Riz También voy a quedar Con menos Así que bueno Ya tengo a Goten Super Saiyan 3 Que se vaya U Ya vendrá En algún futuro Bueno y tengo aquí Ticket del Master Pack Que no sé Cuando tirarlos Realmente no sé Cuando tirarlos Tengo el ticket De Master Pack Uno igual Y dura hasta el 2029 Así que tengo tiempo Para guardarlo Lo suficiente Y también tengo Ticket De Master Pack Uno Bueno este Acá De Parking Asegurado Y acá 29 del otro No sé Cuando tirarlos Tal vez vaya a ser Un video De Summons Pero bueno Esas han sido Las novedades No tengo Tantas novedades El evento De Kakarot Muy sencillo Muy fácil Hasta el momento Esperemos que llegue Algo muchísimo Más difícil Pero como le dije Está bastante bueno Está bastante entretenido Hay tiempo Para completar El modo historia Que yo No lo tengo Completado Al 100% Me faltan Algunos Aquí Llevo 133 De 140 Así es que Me faltan Un poquito Y hay tiempo Ahora Hay tiempo Los Bandai Dijo ya Démosle un poco De tiempo A estos muchachos Para que completen Todo lo que tienen Que terminar Y después ya Esperar que nos metan El aniversario Ya que el PVP Si se dieron cuenta Dura hasta el día 28 Ahí está Día 28 Lo cual está Bastante Bastante bien Así que 28 29 30 Creo que salió El día 31 O 30 El juego A nivel Mundial Ya Lanzado A nivel Mundial Así que Vendría Bastante bien Para el aniversario Tal vez Coloquen El PVP Por 2 No sé Pero bueno Esa es la novedad Amigos No tengo Ninguna Otra novedad Más Quise leer Un video Ya que No haya traído Video De las novedades Pero ahí está Amigos Que estén bien Éxito Y como se pudieron Dar cuenta En el PVP Donde está Aquí Vamos a ir Aquí No Me equivoqué En el ranking En el PVP En el PVP Estuve a un punto No Anterior 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 Aquí ¿A dónde estoy yo? Ryoric Aquí estoy Estuve a un punto 12.634 Y clasificaron Con 12.600 No 12.633 Tengo Y clasificaron Con 12.634 Wow Que tremenda De verdad Que tremendo Bajón me llevé Cuando me metí aquí Y vi que Estaba En el puesto 10.010 10.010 Incluso debería Es injusto Debería haber sido 10.000 Porque obviamente Esto que era en el puesto 9.999 Deberíamos haber sido El puesto 10.000 Y para abajo Después los que Estaban Los que seguían 10.001 Pero bueno Los contó Los contó así A un paso A un paso A un paso Amigo De conseguir Esos mil Crono Cristal Que me hubieran venido Excelente Pero bueno La vida es así La vida no es justa Para nadie Y me tocó Como se dice acá Bailar con la fea Pero bueno Que le vamos a hacer Igual frustrante Para mi Pero bueno La vida es así Hay que seguir Y esperar Que en este PvP Podamos llegar A estar Dentro de los 10.000 del rank Para que nos den Esos mil Crono Cristal Así que ahí está Amigos Ahí está el video Espero que les haya gustado Sé que es un video Solamente de información Nada más Pero bueno amigos Que estén bien Éxito Un abrazo para ustedes Y nos vemos en otro video Hasta luego ¡Suscríbete!